De los 10 movimientos que tiene la Tierra, hay uno en especial que podemos sentir sus efectos cada día y que incluso afecta a nuestra vida cotidiana. Es el movimiento de rotación. Este movimiento es el causante del día y la noche, pero también de un curioso efecto, el efecto Coriolis. El efecto Coriolis nos dice que un objeto que se mueva sobre los meridianos de un cuerpo en rotación tenderá a desviarse hacia el este si va hacia los polos y al oeste si va hacia el ecuador. Para ello, si intentamos dibujar una línea recta vertical en una esfera que está rotando, veremos que efectivamente las líneas se curvan. Primero de todo, supongamos un sistema de referencia en rotación. Para un observador interno, aparecerá una fuerza ficticia. Vería que los objetos que están inmóviles se alejan debido a la fuerza centrífuga y se compensan mediante la fuerza centrípeta. Un observador externo tan solo vería la fuerza centrípeta. Si la centrípeta fuera insuficiente, vería cómo los objetos se salen por la tangente. Cuando el observador interno observa objetos en movimiento, aparece otra fuerza ficticia. Es la fuerza de Coriolis. El observador interno vería que esta fuerza hace desviar el objeto en sentido contrario al de la rotación. Para entenderlo mejor, hice un experimento con mi amigo del canal Clases Amida, que tiene un vídeo que va antes de este en el que se habla de la fuerza centrípeta. Tenéis el link en la descripción. En este experimento nos subimos a una ruda de un parque de niños, situado uno enfrente del otro, y nos disparamos con pistolas de agua para intentar darnos mientras rotamos. Como se ve, es imposible que nos demos con el chorro de agua, ya que este se desvía debido al efecto Coriolis. El chorro recibe una fuerza ficticia llamada fuerza de Coriolis, que hace que se desvíe al sentido contrario de la rotación. Mi chorro se desvía hacia mi derecha, mientras que su chorro de agua se desvía hacia mi izquierda. Este efecto es el que da origen a muchos vientos y corrientes marinas, y condiciona nuestro clima cada día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!